Y... Pues... Estoy. Sí ya estoy. Ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy. Que no ya estel. Ya estoy. Y ya me voy. Vale. Por ejemplo. ¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Estoy aquí en mi habitación, creo que vamos a ir directos aquí abajo a hacer el gimnasio que nos falta de medalla de tipo psíquico que la pasaremos con el gorro. Vamos a volar aquí. Tengo que salir de esto. ¿A dónde quiero ir? Pues quiero ir afuera ¿no? Solo voy a hablar con una enfermera. Tengo que ir aquí. A ver. Quiero hacer el gimnasio pero si me ponen aquí las exclamaciones por algo es. Vamos a ver. Muchos Murkrow. Los Murkrow son autónomos. Se esconderán al abancier para que no nos molesten. Vale. Voy a hablar con el profesor. A ver que me cuenta. Si necesita algo. Porque esa es otra. Buenas. El profesor Zinio. ¿Te has acostumbrado ya al día a día en la academia? Sí. No he ido ni un día a clase pero me he acostumbrado. Me han logrado mucho oír eso. ¿Se te ve contento? Es buena señal. Hola. Por cierto. ¿Has usado la aplicación Pokédex? Sí. Espero que sí. Y que para algo le he desarrollado. Cuando alguien atrapa un Pokémon la Pokédex se actualiza. Yo recibo esos datos. No te puedes ni imaginar lo bien que me vienen para continuar mi investigación. Si te topas con algún Pokémon nuevo, atrápelo para completar la Pokédex. Por favor. Hagamos una cosa. ¿Qué tal si intentas registrar tantas... Por ahora? Cuando lo hayas conseguido, ven a verme. Anda, ya he registrado tantas especies en a Pokédex. ¿Qué me vas a dar? Guau, has atrapado a Pokémon muy curioso. Tendré montañas de datos para analizar. Viva. Esto es muy curioso. Perdona, me ha emocionado demasiado. Seguro que gracias a ti podré avanzar mucho en el estudio. Toma esto como agradecimiento. Falso tortazo. Nos viene de locos. Vale, vale, vale. Otro reto. 100 especies. Ya tengo 100. Vale, esto lo voy a pasar rápido porque... A ver qué más me da. Vale, 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 vale. Tenga, vale. Vale, 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 vale. ¡Ven ultrabolas que nunca vienen mal! 200 especies. Ya las tengo. 3 cintas no. Venga. Toma esto como agradecimiento 20 velozbolas, perfecto Zinio Intenta registrar 400, vale Directamente, ya no hay 300 Vale, supongo que Donde pongas el ojo, ponlo a Pokeball El amuleto Nos dará este el amuleto para capturar Sinis A donde quiero ir Voy a ir un momento a la enfermería A ver que me cuenta la señora La señorita Mimi, se llamaba Me pareció leer Mimi ¿Qué tal Mauricio? ¿Solo audio? ¿Por qué solo audio? De la hostia, sí Con ellas ya tengo bastantes Vamos a guardar, por el que dirán A ver Tienes una tirita Hola, bienvenido a la enfermería Yo soy Mimi ¿Qué necesitas? ¿Tus Pokémon y tú apreciáis estar en plena forma? No me suena a tu cara ¿Eres nuevo por aquí? Sí Pues he dado ya mucha guerra, amiga Con que acabas de transferirte a la academia Ah, eres Milu, ¿verdad? He oído hablar de ti Mucho de ti últimamente Fuiste quien Tú quien Al poco de ingresar Cayó en un acantilado Y además en plan Tocara al Team Star ¿No? Estás en boca de todos Me imagino que Habréis empezado ya Con la búsqueda del tesoro ¿Te podría pedir un favor? Me gustaría que te pasases por aquí De vez en cuando Para contarme Las cosas interesantes que encuentres Si te digo la verdad Me aburro bastante aquí todo el día Solo vienen chavales Que lo único que quieren Es escaquearse de las clases Promete que Vendrás a visitarme De vez en cuando Ahora te llevas un poco mejor Con Mimi Vale, pues nada Me llevo bien Y listo No Bienvenido a la enfermería Anda Te veo con más fuerte que antes Si no Modestia aparte Jaja Pero eso es todo Te notas en la mirada Y no es para menos Está viviendo todo tipo de vida Y tal Cuéntamelo todo Ahora, ¿en serio te ha pasado todo eso? Sí, sí, sí Si es que a todas Todos los días Son un nuevo desafío Y una nueva aventura En cambio Mírame a mí Aquí Mi sueño de toda la vida Era ser profesora Pero al final Me hice enfermera Claro No tengo cualidades Para enseñar No te imaginas La de veces Que me presenté Al examen de profesora De salud Pero nada Suspendí todas Y cada una De las convocatorias Así que aquí Me tienes aburrida Como una hostia Me perdona Pero entendía Deprimirte Con mis problemas La verdad es que Escuchas tan atentamente Que termina Unasplayándose A gusto contigo Espero no Espero no haberte Espantado Y que vuelvas A contarme Tus aventuras Ahora te llevas Mejor aún ¿Sirve de algo Llevarse aún mejor? No lo sé ¿A dónde quiero ir? Pues al vestíbulo Ya de una vez Yo creo que ya no queda nada ¿No? Debería ir a alguna clase En verdad A ver Hay algo aquí Pues se mueven A dos por hora Algunos NPCs Vale Nos vamos a marchar Directamente Nos marchamos Totón Noa Milu ¿No? Quiero hablar contigo Ven a las escaleras De la academia Donde nos conocimos Hasta ahora Entiendo que es aquí abajo Vamos a ver Yo pensé que ya había terminado Esto ¿Cuántas veces Has escuchado Ya eso de Astro a la vista? Es un saludo Que Creamos los seis Al fundar El Team Star Es tan Cutrocio Cutroncio Que resulta incluso Entrañable ¿No? En fin Pensaba Que Me iba a meter En un buen lío Por lo de los puntos De Liga Ilegales Pero al final Ha sido todo lo contrario Que bien Me dijeron que Si echaba una mano En la Liga Pokémon Como ingeniera Me perdonarían Hasta me han ofrecido Un puesto Tras graduarme Tanto el director Como Sagita Como la tal Sagita Se pasaron un buen rato Poniéndome por las nubes Y diciendo que tengo Muchísimo talento Y no sé qué más Perdona por haberte Especial del usuario Eso es la pena Creo que te vendrá bien Bueno Si hay alguna otra cosa Que pueda hacer por ti Dímelo por favor Ya sabes que Todo lo que Sean las máquinas O el hackeo Y esas cosas Se me dan bien Ojalá sea yo Quien te quite Del apuro La próxima vez Y eso Es todo Astrolavista Jijiji Correde 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 Vía Stardust Ruta completada Vale No sabía yo Tenía que haber terminado El capítulo anterior Aquí Que hago una mar A ver Aquí es donde se pueden Comprar Bocatas Y mierdas Así No Ingredientes Poder Encuentro Dragón Teleinclusión Lucha Poder Captura Cero Gigante Siniestro Poder Objeto Agua Experiencia Tal Poder Huevo Pago en efectivo Voy a tomar Uno de Todos Va Poder Huevo En verdad Me da igual Pero no podemos Hacer limonadas Y tal En En los Picnics Pero Captura Psíquico Sí que estaría bien Porque me voy A donde Siniestro Bueno Diminuto Me da igual A ver Captura De Siniestro Y tal Poder De Incursión Captura Psíquico Ah Que se cambia Se cambia Vale Pues me interesa Coger Psíquicos Me interesa Coger Psíquicos Y tal Psíquicos Sin fantasma Era lo que me interesaba Pero no De tal incursión Sino en general Vale Quiero ingredientes Oye Te sales No sé No sé dónde La verdad Es que No he investigado Nada Pero Lo que viene Siendo Nada Las tiendas Tío No sé dónde Se pueden Comprar Cositas Esto es Una cafetería Así que Aquí no se Compran Ingredientes Para bocatas Y todo esto Ahí se compra Ropa O tiene pinta De comprarse Ropa Vale Ya lo investigaré Cuando me Salte Bueno En verdad ¿Qué hago? Bueno Hasta allí Ya está ¿No? Ya he estado Aquí Volamos Y punto Pelota Acabo Antes ¿No? Aquí Ya nada más Llegar Tengo muchos Que capturar De hecho Lo prudente Sería Intentar Capturarlos Para así Luego Si surge Un Algo Mira Este Pensé Que ya Lo había Capturado Pero No Se Buggeaba Esta Vamos A darle Veloz Bola Directamente Uno Dos No Tío Avivar Voy Voy a Dormirle Voy a Intentar Dormirle Ya le Una No ha Fallado Así que Guay Pido Falló Ay Mierda Tengo Este Vale Tengo Que Meter A Otro Voy a Darle Unida Y Vuelta Que Es Poco Eficaz Y Aunque Le saque Nivel Es Poco Eficaz Y Aunque Tenga 70 Yo Creo Que Puede Ser Suficiente Relevo Pero Ha Fallado Se Ha Dormido Ah Venga Voy a Intentar Una Ultra Bola Antes De Hacer Ida Y Vuelta Por Si Haga Se Le Mato Ya Que Se Durmi Puede Ser Interesante No Tío Que Este Entiendo Que Sale Bastante Ida y Vuelta Poco Eficaz Ostras Y Tanto Poco Eficaz Vaya Mierda Ataque Tiene Este Voy a Hacerle Doble Patada Pero Este Es Muy Potente Tío Este Lo Mata Tanto Nivel Y Todo El Rollo Poco Eficaz Mis Pelotas ¿Verdad? Ah No Pues Bien Vale Pues Voy a Hacerle Otro Dos Golpes Se ha Despertado Ya Tío Vaya ¿Por qué Está volando El Flamigo? Lo Normal Es Que Este Parado ¿No? Un Crítico Madre Dos Golpes Doble Filo Su Madre Se hace Daño Y se Mata Estupendo Hay que ser Bobos Tío Y se Mata Este No lo Tengo Y la Evolución Tampoco Creo Y de Todas Maneras De Este Necesito Diez Trozos De Este Vale Capturado Pokémon T ¿Me sale la evolución aquí? Yo diría que no Pero bueno Esta la tengo Este creo que no lo llega a capturar ¿Verdad? Si Si Lo capturé Vamos a hacerle Lanzallamas Fuera Vale Vamos a darle a la tacita Esta Super eficaz Y ahora encima Por ahora Por cosas de la vida Ahí está Sin este Este pajarraco Ya lo tengo ¿Verdad? A ver Creo que este ya lo tengo Que ya lo logré capturar Si Vamos a abrir Ya que estoy aquí Quiero Pokémon Que no Tal Salvo Sin este Que necesito Los fragmentos Vale Vale Parece que ya El spawn De sin este Se ha ido por ahí No hay ningún Pokémon Por aquí Ahí está Fragmentos 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 No sé cuántos llevo No sé cuántos llevo Pero si puedo llevarme de más Por lo que sea Aquí había Muchos Ruflet Que has atacado Ahora Ahí hay otros Fuera Dar ahí Dar a ese Perfecto Perfecto Vamos a guardar Vamos a guardar Pero vamos Voy a ir ahora A las tera incursiones Sería interesante Pero no voy a hacerlo Anda mira Ni me di cuenta Bola sombra Gol de bajo Super eficaz Perfecto Vamos a cajas Un Pokémon Que tenga que evolucionar Va a ser Axeu En este caso Porque Ya tengo A Salamence Ya tengo Estos De aquí Me falta Florges Vamos a poner Este por Flamigo Movemos Aquí A Maus Ahí estoy No veo Otro Por aquí Aquí Creo que Sobre que no me falten Trozos de esto Ya Yo creo que ya me ha atado Más de 10 Pero bueno Perfecto Perfecto Había muchos Pokémon Por aquí El Toxicity Meditate Yo diría que sí Que lo tengo Fluffy Diría que no Fluffy diría que no Sí Sí lo tengo Va Paso de luchar Flareon Sí La evolución De este No Tío Manda huevos Ahí está Toxicity En amarillo Y en azul Y veo Una entrenadora Allí a lo lejos Voy a capturar Uno de cada color No tío No me No pongas difícil Contoneo Bostezo Que perro Tóxico Vamos a cambiar De Pokémon A ver Cambiamos De Pokémon Vamos a hacerle Doble golpe Que no quita mucho Draglock Supongo que evoluciona Supongo que evoluciona En el Tóxico También Al 55 Igual que Dragonair Que es el siguiente Mira Tengo el pajarraco Venga Venga Ahí está Ahí está Lo evita estando dormido Es que manda huevos Ha despertado Tío En dos turnos Una Una Otro no lo aguanta A darle Ultra bolita Uno Dos Tres Vete a la mierda Y me confunde Ya solo Ultras Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar A este Aunque tenga El veneno Lanzo un Bostezo Y sigo con Ultras Un Bostezo Y ahora Del veneno Chaval Ultras Bola Capturate Ya Deja de ser pesado Ni uno Ni un giro La bola Es que me da igual Que me va a matar El Skelledir No tío Estás dormido Vale que no estés En rojito Pero ojo Estoy por Ya finiquitar El combate A tomar vientos Hay otros más Bien Al fin Dragonair Está ahí A puntito No lo había visto Aquí Aquí Es interesante Pero voy a pasar Vale Vamos a abrir Con maus carada Vamos a abrir Vamos a abrir Con este Porque Me da a mí Que Si no Voy a Fallecer No es tipo Planta Le voy a acercar a Antoña Fallo Ay la mano El cordero Se hace daño Al menos Otra vez Otra vez No back Está con Hombría Que grande Crítico Evoluciona Tenemos una evolución Llobe hojas No me interesa Porque Es especial A piroar Vamos a sacar El de agua Vale Vale Piroar Gracias ¿Es el crepuscular Ese de ahí? Una verdad Goldak Vamos a Mierda Quería darle A maus carada Le doy a la B Sin querer Vale Pues voy a hacerle Tajo aéreo Venga Venga en serio Tío Vale Tenemos evolución De Dragonair 1.800 1.800 Pokedólares Por vender Evolución Pokémon Pokémon dragonear Registrado en una Pukedex Vendaval Vendaval Venga 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 El otro es más tirando en naranjita Este es el normal El otro es más tirando en naranjita Este es el normal El otro es más tirando en naranjita Ah bueno Si eso Vamos aquí Ponemos Axew Bueno no la evolución Este que nivel está Nivel 36 También me falta por evolucionarlo Pero es más complicado Los otros Si están bien de nivel A ver si lo veo Y si subo hasta un momento Tampoco tengo la prueba Ni la pruebo Ni la pruebo de este El primero Y este no me acuerdo Cómo sube ¿Dónde está tío? Yo juraría Que lo he capturado ¿No? Axew Y a la evolución Aparte Los Capturé Uno detrás de otro Y este Creo que sí Que tengo La evolución Aquí Fraxur Nivel 38 Voy a estar más tiempo Del que me gustaría Pero bueno Tenemos aquí Otro entrenador Y ahí arriba Otro objeto ¿Combatimos? Pues claro amigo En guardia Vamos carada Contra este Vamos a hacerle Tajo a Umbrio Le quitamos El cubito de hielo Vale Genial Qué fuerte eres Gracias amigo Sé que me falta Ese pajarraco Pero antes Del pajarraco Vamos a coger aquí Ether máximo Y vamos a una Velozbola Vamos Venga Bien Bien Vale Y Pokémon Avestruz Vendaval Meditate Yo creo que lo tengo Me he dicho en Yadud Un poquito Pero juraría Que también Y me atacó Que no quiero Pesado Venga Venga Salta Ahí Bomba Lodo Aquí no hay nada Interesante ¿Te lo tengo? Yo diría que sí Pero Vamos a comprobarlo Sí Lo tengo Vale Vale El que no tengo Sanfaros Mira Vamos a esa torre Voy a coger Los dos Toxic Pero al final Voy a pasar Es un paraíso Cualquier montañesa Machuíta Ahí andando Como si nada Por la roca En vertical Mira este no lo tengo Tengo que evolucionarlo Es verdad No tengo ¿Cómo se llama ese de ahí arriba? Hariyama No tengo a Hariyama No voy a poder ¿Verdad? Venga Cerralito Planta No voy a poder subir ¿No? Imposible Un Chansey Un Lycanrock Subo por aquí Altaria ya lo tengo Suablu también Vamos a hacer Pasamos esto vale, vamos a subir arriba de todo que supongo que estará... no puedo subir ¿no puedo subir? ¿en serio? acabo de ver un pokemon moneda si, si, te he visto, el crimen hole, lo he visto ahí abajo aquí encerradito otro más, cuatro más, mira pero no, no se puede ¿y cómo se llega arriba de todo, tío? no, no, no vayas hacia abajo de todo, tío bah, tío domfans, ya los tengo tengo que volver al desierto a por el este a por el dominante que pensé que se hacía en el postgame pero me dijo Carlos que ya se puede hacer así que hay que ir a por él si no esté mátamelo vale de ahí no he ido pero bueno creo que lo suyo es ir a... mira, una pokeball aquí les ha copiado ball aquí sustituto es verdad, no he ido a por el crimen hole que había visto en su momento en lo del Team Star una pepita por la cara por esta cara tan bella mira, de color amarillo no los había visto yo de color amarillo los verdes o azules amarillos no creo que todavía no los había visto pokeball esto que quiere mira, el truco es... ya entiendo cogemos esto a ver, no he combatido mucho pero... ¿con cuántos? los entrenadores en VT-Igne, oye ni tan mal vale loete tiene que evolucionar a Florges enseguida no sé si es por piedra o algo la verdad pero bueno lo voy a ir dejando por aquí este capitulito así más de llegar hasta aquí captura final de la vía Stardust con Noah y nada voy ahora para la generación aroja chavales ¿qué tal estáis? soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata sí a hoy sí ya directamente vamos a a por el a por el gimnasio de tipo psíquico ya estamos recuperados voy a desviar solo por aquí aunque creo que ya lo había cogido sí el objeto así que nanay de la china mira aquí se pueden hacer bocatitas esto me mola muchísimo tío que se acuerden de los Pokémon iniciales como fue no sabía que esto se podía subir pensé que era un edificio mira aquí será el enfrentamiento vale vale onda certera me viene bien pues vamos a hacer el examen en todos los gimnasios debería haber aquí encima un Grimmie Hall en todos ya por por cojones aquí estamos mencía milu ballena me ha chivado que este es el último gimnasio que te falta por superar estoy segura de que lo tienes en el bote vamos como que me llamo mencía si la super te tienen fichado por algo será creo que voy a ir a buscarla y así te animamos las dos juntas que la cosa no merece oye espero que te resulte un combate productivo tanto para ti como para los espectadores pero ya pensé que ibas a querer luchar amiga que hago la madre vamos a registrarnos pueblo del forno te llamas milu debes inscribirte si quieres desafiar al gimnasio del Tuli debes aprobar el primer examen examen es hacer ejercicio para ganarte el aprobado vas a tener que hacer frente a ejercicio emocional diseñado por la propia Tuli sale al área de ejercicio y habla con la chica del chándal negro te explicará las reglas está justo a la izquierda del gimnasio según sales por la puerta a ver que yo me entere según sales del gimnasio a mano izquierda o vamos a ver o vamos a ver Kendra hey novatillo que tal la vida te va la vida bienvenido al ejercicio emocional por fin supongo que te has preguntado que se le ha perdido a la profe de combate en este gimnasio trabaja de instructora a ver como te explico resulta que Tuli y yo somos amigas desde que éramos un par de crías bueno pues antes de nuestro último combate quedamos en que la ganadora podría pedirle lo que quisiera a la perdedora cualquier favor una cosa lleva a la otra el resumen que ahora le echo una mano con el gimnasio entre clase y clase al menos es una excusa perfecta para ejercitar los músculos las instrucciones de este ejercicio son buen comida no te preocupes presta atención a los movimientos e imítalos vale es lo único que tienes que hacer comenzamos entonces el examen de gimnasio vamos a exprimir al máximo tus emociones venga a hacer ejercicio gimnasio no sé que tengo que hacer hola funciona buah que lento tío tengo que mover pero cuando me digan no vale en serio no entiendo esto que mierda de minijuego no bueno es como si fuese un simondice pero es muy como muy lento te acabo oye te ha quedado de 10 tienes una cara tan expresiva que me ha sacado una sonrisa y todo que te ha parecido el calentamiento porque ahora tengo que hacer trabajar a todos esos músculos con un combate no te quedes ahí parado como en un combate normal quiero verte mover el esqueleto entrenadora vale moniquita mi auscarada aparte un poco grumpy y el resto no vaya a ser que os debilite vale venga fuera me voy a pasar esto con la gorra con mi auscarada pero descarado porque al final voy sobre leveleado es muy fácil si quieres en este juego levelear porque al final te pones a capturar y es que es una salvajada tío y con lo de con lo de enviar los pokemon en automático es que es una una burrada te das a la reenvías y a tomar vientos tío es súper sencillo así que nada tus pokemon y tú sí que sabéis mover bien el esqueleto 6.000 pocket dólares 6.020 buen trabajo no sé quién está más motivado si tus pokemon o tus músculos no me digas que empiezan a fallarte las fuerzas tranquilo que cada vez quedan menos a por la segunda fase del ejercicio vamos ay 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 que es otra de estas será más rápido ya claro no han cambiado sonríe derecha enfadado enfadado ay que tontería más grande no quiero fallar pero y si fallo que pasa el suspenden por darle uno mal no quiero repetirlo a ver está bien pero no sé no sé yo no sé yo esto y tendré que enfrentarme con cada uno de los estos vale me tengo que enfrentar al viejo que no decaiga Isidro encantado de conocerte Grumping lo tengo ya creo medicham seguimos luchando no sé si fluete ya evoluciona medicham garantoña tipo lucha vamos indede 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 no me da el cuerpo para enfrentarme jóvenes como tú estoy dando el estirón 6020 también buena cantidad de esto con esto termina buen ejercicio felicidades vale pues pensé que habría un tercero una tercera rondita no sé dónde será la liga pokémon porque la verdad mira este no lo tengo como me he generado que de noche saldrían nuevos pokémon digo voy aquí antes de ir al gimnasio 1 2 3 atrapa bing vanete que simpático eres que simpático eres nuevo registro en la pokédex y voy bastante bien en la pokédex imaginas que voy por el 299 y es el número 299 sería brutal vamos a ver 263 creo que voy bastante bien un amigo bol por la cara un amigo bol que no sirve para a ver por aquí no hay ni objetos ah ya decía yo lo que seguro es que no hay pokémon voy macho el que no capturé al final fue el Fidou este Lycanrock vamos a matarte el Fidou este vamos a coger este objeto que dobi antes se han metido los Fidou no me lo puedo creer por ir a por el objeto perdí a los Fidou al spawn este se lo cargarían cago en la mar bueno ese será más o menos común ya tengo la pruebo no creo que sea muy difícil de evolucionar así que pues nada vamos al gimnasio que va siendo ahora no vamos a guardar vamos allá acompáñame a la arena yo te acompaño a donde me digas señora a ver y tengo que quitar esto 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 no y tienes razón vale yo me encargo de todo no te preocupes prefiero que el eslogan sea algo más sencillo belleza al natural por ejemplo ya que si y si puedes ir encargando el nuevo tono de sombra de ojos me haría un favor bueno nos ponen como estúpidos aquí en España gracias te debo no hablamos luego vale me están esperando señala presumida ojito ahora cariño encantada soy Tuli la líder del gimnasio pero bueno eso es algo que hago en mi tiempo libre en realidad soy maquilladora profesional Kendrita me ha hablado muy bien de ti sabes que eres una máquina pero se le ha olvidado mencionar lo mono que eres querido aspirante jiji quería sería que el ejercicio diseñado especialmente por Mua ha sacado a relucir tu belleza interior porque está radiante y veo que tú también sabes mantener acicalados a tus pokemon tienes buen ojo para la estética las personas debemos cuidar no cuidar no solo nuestra imagen sino también la de nuestros pokemon los cosméticos pueden transformar a cualquiera máscara de pestañas algo de colorete y pola el maquillaje es pura magia voy a dejar a tus pokemon más guapos que nunca ya lo verás parecida máscara vale que preocuparía 44 bajo un brillo porque ya lo tengo ya me dice pero bueno ya sabía por un momento dudé si también era siniestro psíquico siniestro pero bueno gardevoir es tipo hada gardevoir agua este gardevoir no me ha salido para capturar creo tengo a galate pero no a este registrado la sombra no me vamos a cambiar acepto lorges pues no voy a cambiar lorges este es el que quiero de hecho voy a hacer un botezo antes de que me lo haríe mi maquillaje mi maquillaje mágico te va a cubrir hasta el último paro de esa carita psíquico y ahora que eres solo psíquico te da la bola asombra chau chau bacalao la líder de ginashia tuli pierde la fuerza la fuerza de la que haces galan en combate tiene un genese que se asemeja a la magia la magia 8100 perfecto has ganado el combate tu belleza ha estado a la altura de la mía quien lo habría pensado eres increíble cariño has estado divino me encantaría convertirte en mi protegido antes de que logres dar el salto al estrellador algún día aunque por el momento debería centrarme en seguir mejorándome a mi misma y a nadie más enhorabuena aquí tienes tu medalla de gimnasio acompáñame en mi mejor pose pues nada ahora que has conseguido todas las medallas de gimnasio te resultará más fácil capturar cualquier pokemon y lo mejor es que te harán lo que pidas sin rechistar un truquito para dominar este movimiento es trabajar a fondo en los abdominales psíquico vale ay que no se te ocurra colgar nuestra foto de recuerdo en tus redes sociales lo prometes mírame he sudado tanto durante el combate que se me ha corrido un pelín el maquillaje siento tener que dejarte aquí colgado cariño pero mi piel pida gritos retoques antes de la próxima cita ya hablamos otro día vale mucho no ha sudado te he matado enseguida ahora me dirán dónde está la liga pokemon la verdad es que no he visto ninguna zona toma lo has conseguido minu que bien aunque antes he dicho que estaba segura de que ganarías en realidad era un buen ojo de nervios tal y como preveía ha sido un combate de calidad excelente minu ahora ya has superado a todos los gimnasios que eres genial eso quiere decir que sí es así has reunido las 8 medallas de gimnasio ahora cuentas con permiso para afrontar la liga pokemon y superar el examen obtendrás el rango de campeón igual que hizo tu amiga mencía espero pues que aceptes presentarte al examen del campeonato de la liga pokemon vale y eso dónde está ya está tardando en conseguirlo así que echaremos mogollón de combates juntos campeón contra campeona mientras tú estás ocupado con la liga pokemon yo revisaré conciencia los movimientos de mis pokemon para idear la mejor estrategia posible buena suerte yo también la voy a necesitar pero dónde es esto me resulta extraño verla así de alborozada pero supongo que será para ti supongo que para ti será algo normal cierto y a gracia felicidad por haber encontrado un buen amigo con quien poder calibrar su talento competir con un adversario a la altura te puede permitir alcanzar una excelencia nunca vista yo también espero que con ganas la llegada de ese momento culminante estaré esperando al norte de la ciudad meseta a ver este pokemon no lo tengo aquí vale 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 y para llegar ahí bueno ahora me las veré ok 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 vamos a salir de aquí a ver vamos a guardar vamos a guardar y detrás a ver a ver ponemos en esta zona tiene que estar por aquí pero no veo ni uno porque estos son murkrous meditai esto ya no lo ponen tío no lo veo voy a ir a la cueva antes de cortar por aquí ah mierda mira ahí hay un fitou dará este mejor que sabrá que no le falte creo que ya lo tengo pero bueno este captura a la primera amigo bueno este es danchboom danchboom no tío no vete a la mierda rugido lo mato de una ¿no? no lo mato de una golpe crítico vente conmigo por dios uno dos tres bien 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 capturado es hada este perrete es hada pensé que tendría algún tal mira hay un hay un raichu que te la he cristalizado no me acuerdo donde lo vi vale no sé donde lo vi bueno en el mapa no me acuerdo donde pero sé que lo vi en una islita estaba precisamente con Carlos y tal creo que no está muy lejos de aquí a ver ahora claramente ¿este cuál era? no leo tipo agua no me interesa no veo ningún pokemon me voy a meter aquí dentro aquí creo que me faltaban unos cuantos y unos cuantos entrenadores por enfrentarme dog trio selgon ya tengo a salamence pero bueno me despido de vosotros por este capitulito y voy a continuar yo por mi cuenta matando pokemoncitos y capturando hasta la próxima vale 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 empieza capitulito de enfrentarme limpiar esta cueva de capturar pokemon enfrentamiento contra entrenadores que se lo merecen vale repartidora Ailton Senna manslash truco floral y listo golpe crítico vale vale Ailton ha perdido y luego hay un dragoner abajo pero ya no me no me interesa realmente aquí aquí y ahora tengo aquí había antes claro pero como he avanzado sabletis yo creo que ya lo tengo si pues vamos a oír y ya me voy a enfrentar a esta chica cuanto tipo dunsparce dunsparce creo que lo tengo la evolución no estudiante ingrid patrem tajumbrío creo que voy a hacer algún dominante porque me faltan dos guard de war voy a seguir será nivel bajo así que no no debería ser ningún problema calco truco floral vale crítico perfecto y ya estaría ¿no? o tienes otro sube en el más carada creo que aquí voy a necesitar venir con con las últimas habilidades la de trepar y todo esto me parece a mí guau el techo más bajo ¿no? sí porque aquí nada a ver aquí arriba no hay nada este creo que no me he enfrentado a él ah pues sí me he enfrentado a él y le he ganado se ve mira es que ahí arriba pues sí que llego ¿eh? tumbas rocas y ahí necesito llegar para algo no me acuerdo mira hablaba antes de Hariyama vamos a guardar Hariyama no te has torturado pues amigo vente con papá me lo bola y a la primera vente mira que lo puede detener nivel 25 vale perfecto perfecto Hariyama empuje no quiero añadirlo mis magios no lo tengo no tío no tío no vengáis todos a por mí vale antes tenía muchos Pokémon pendientes de coger de aquí pero creo que se ha acabado eso falta el Pokémon este que parece como una raíz Umbreon me falta pero no he visto a Umbreon aquí es donde está el Dragonair aquí creo que ya me enfrenté a todos si no recuerdo mal y aquí no sale un Pokémon ¿verdad? o sí que salen podría tirarme directamente no sé si me quedo algo a la cueva de aquí abajo no la vi yo ahora me enfrenté a todos vale mira mira Electros y este este sí que lo tengo pero Electros creo que no voy a tirarme directamente mira ahí veo un Electros perfecto este diría que no lo tengo y a Tinamo que se acaba de ir para allí creo que tampoco vale la turita buena Electric grande espada da igual no lo voy a usar después así que Tinamo creo que no no te tengo y esta es a lao mía así que no te vayas ah sí Tinamo lo tengo Tinamo que ya te tengo vale 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 el delfín lo que tengo no sé si tengo no sé si tengo el delfín sí sí lo tengo no sé qué cómo es evolucionarlo tío estará aquí el terracristalizado no o eso creo a ver aquí hay una cueva ¿por qué? entro hay un terracristalizado y ahora se me va un breón por la cara un breón por la cara aquí de buenas a primeras no te tengo y no sé yo si me faltará solo Jolteon creo que me faltaría solo Jolteon y sé dónde hay un terracristalizado que lo maté en su momento a ver me la voy a jugar me la voy a jugar bien jugado y se recupera estoy apuntando a hacerle una cuchilla de ahora bajo un río pulso un río vamos capturadito genial hombre derribo a ver derribo está bien pero si se lo quito doble golpe y ya está es que como me hago yo también daño no me termina de convencer pero bueno Jolteon y Leafeon vale Jolteon sí que sé dónde hay pero en Leafeon pues nada me tocará tirar de de evolución y punto de piedritas vale aquí había 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 uno que no sabía si tenía el Quaxley y hacen aquí abajo esto es Gogoat a ver voy a voy a ir tiento creo se lo tengo creo creo que voy a ir yendo a lo de los dominantes por aquí hay algo por aquí que otros de esos electric pero no la segunda creo que tengo todos este creo que lo tengo a ver que me ataque te tengo sí sí te tengo barras queda que tengo vale lo oíste yo creo que también me apareció y lo cature qué es esto no más de lo mismo aquí hay una cueva o algo hay que darse vueltas por todos lados porque al final nunca sabes no sería la primera vez que se encuentran cosas segretitas este te tengo o no te tengo o no no te tengo es que eso me parece a mí estará dudando quillfish y cloisters tengo uno ahí al lado así que voy a hacer lo mismo no tío reserva que se aumenta la defensa vale pues vamos a hacerle una cuchillada bien no tío pin y shield porque uff dos golpes voy a hacerle otra a ver si no le mato perfecto tío puestos una ultra y deberías venirte conmigo vale atrapadín 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 listrado guardamos en la pokedex es verdad dragalgue no he visto en ningún momento para capturar a prueba de dragalgue será del otro de la otra edición lo history que tengo así que truco y fuera truco trato amigo en este caso fue truco claro no puedo ir allí a por ellos y y y y y y y y y lo tengo ¿no? y lo tengo ¿verdad? sí ni le ni le ataco la experiencia que me va a dar va a ser poca mar meridional creo que tengo todo quizá el pez corazón ese dudo pero creo que si me quiere a donde no al que no es al a lo lo mola o como se diga este te tengo a ver ya que hay un banco aquí sí y nivel 17 me sale saca no sé a qué altura estoy exactamente pero estoy viviendo por aquí no me importa venir por el mar por investigar que nunca sobra bueno al final hay que ver todos los entrenadores ahí tres moneditas me ha dado eh está generoso este buceo bol machuita ahora qué altura estoy del mapa uff pues mira vamos a subir porque no tengo al al toad cool este por tres caramelos m de lujo a ver aquí aquí podría salir montó azkul rapidito caramelo mira pues no te tengo así que me vienes genial creo que no le tengo evolucionado así que ya te da cristales uff veneno mal rollito señor white no tengo nada bueno frente a veneno es nivel 30 no malo será le quitamos esto y una ultra y me da un papá dímelo que te viene conmigo no tío tanta lluvia vente conmigo a ver 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 uno dos tres no vamos a ver vamos a ver que la están peinando dos tres vale o es ligu registro en apokedes pokemon molusco podragón ah yo pensé que era dragón agua igual se es solo godra igual me echo yo unas pajas mentales que no vale maril a ti te tengo verdad que no tengo esa tu evolución a tu maril correcto 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 a ver el todo es cool que debería ser difícil tío mira una entrenadora vamos a darle un poke maniático vamos a darle el gusto de esto es otro tema por el que me gusta venir pero así también te enfrentas a todos los entrenadores te van dando las recompensas y mola axeu la antollita y fuera perfecto perfecto menudo baño 1200 por aquí por aquí nunca vine a este lo tengo creo que solo me falta el mayor de todos ¿no? el que tendré que evolucionar que tendré que evolucionar ya te tengo y eso es un Driflum mierda voy macho ¿podrís dejarme ah no no es un Driflum es el la pera esta volante ¿y a Pidove? ¿qué tengo? ¿qué tengo? a Starly si si te tengo no es Pidove Pidove es el otro gris pájaro gris no veo como suelen estar así quiero ir despacito Rialu te tengo no tengo Lucario Raffi es Ligun no bueno es Ligun no es el otro Vasculin lo tengo ¿verdad? que no sé si evoluciona en este veo un algo como verse por ahí al fondo pero no lo distingo ¿te tengo a ti? yo creo que solo me falta evolución si Fletchinder y Fletchim ahora lo tengo me falta Tainon Flame a ver me estás tomando el pelo tío ¿por qué no me quiere salir a mí? ¿qué es esto? ah ya lo tengo super bolas pues puedo gastarlas con estos pero si me saliese algo vamos a seguir hasta el faro creo que el faro este no subí esta zona creo que no la explore nada super potty mira ahí está como mi casita bueno es como mi casita no mi casita perfecto otras 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 moneditas caramelo este se dan ya de 3 en 3 joder, las texturas raíz aquí había un Grimmy Hole ahí puedo subir por algún lado no, no te caigas joder macho, me toca volver a subir a volverla a liar me das 2 este no ha estado tan generoso creo que había otro pero no me acuerdo dónde acá área sur 1 aquí es donde este vamos a meternos en esta cueva no he vuelto a meterme en la cueva esta de Miraidon y puede haber hundus efectivamente super bola super bola y saldrá y se saldrá de la super bola que os digo es que por qué siempre pasa total tío es que esto de Pokémon a mí me tendría que estar tendría que estar pero mega mega atrapado pero bueno no soy yo quien hace estas cosas pero es como una master bola a uno de nivel 3 pero bueno ellos ahora no que hacen a ver aquí si hay algún Pokémon acuático hay algo interesante aquí patada ¿no? vale yo quería el hundur hundum no creo que me salga aquí abajo había algo no aquí había un objeto y ya está no tío vete por ahí si encima me ponen problemas uno de nivel 3 para huir para que ahí vamos que todo puede ser eh todo puede ser pero a ver por donde subí y por aquí tengo salida una ultra bola una super a ver que es oye no me lo puedo creer me voy a caer a mí me toca subir otra vez. No, se sube por aquí. Bueno, pues un golpe fantasma que nos llevamos, una ultra aquí. Desde el principio del juego podremos tener una ultra. Es bastante curioso el tema. Pero bueno, los diseñadores sabrán. Que no sé si realmente podemos, entiendo que sí, que podríamos entrar perfectamente y salir perfectamente de esto. ¿Qué nos dejarían? Pero no lo sé. Le Chong. Ah, este es el... Eh, te he escuchado. Ah, aquí estás. Y ahí claro que... Claro que he ido, tío. Si esto es el inicio. Esta es la torre principal. Mira un cofrecito. Llego desde aquí hasta ahí. No llego, ¿no? No llego, ¿no? ¡Madre! ¿Y cómo llego hasta ahí? Habrá algo de trepar o algo así. He escuchado, amigo. Mira, hay un objeto aquí abajo que no lo había investigado. ¿Hay alguno más por aquí? Parece que no. No me interesa. No me interesa. Tengo a todos. Tengo a todos. ¿Qué eres? Te tengo, ¿no? ¿A Rokuda te tengo? Tengo a Barracuda también. Y bueno, creo que me quedan muchos. Yo creo que voy bastante bien. ¿Eso? No. Ahí hay como una especie de... De islita. Vamos a ver qué nos ofrece. La islita del Raichu, la verdad. Sarta de perlas. Surf. Por la cara. Surf por la cara. Y este centro Pokémon no lo tengo. Y en la academia, ¿qué me dice esta chica? Esta que es supermodelo Adriana te desafía. Pineam. ¿Tengo a Finneum y a Lumineum? Sí lo tengo. Fuera. Ya aquí está. Voy a aprender. Han convertido. Tengo a este pero no tengo a la Evo. ¿Este lo tengo? Diría que sí, ¿no? Sí, solo lo tengo. Y Gastrodom, no sé si se lo llega a capturar. A ver, ¿has combatido mucho? No he combatido mucho, seguro. Para lo que tú me vas a pedir, uno y necesito siete. Pues... Vale, ya tengo aquí para volar. Pues que me he hecho una herida de tres pares. Vale, ya tenemos los ataques recuperados. Ese lo tengo. Slowpoke, yo creo que sí. Lo que no tengo es a la Evo, ¿verdad? A Slowking y a Slowbro. Sí, te tengo. Aparte desde bien prontito, creo. En esta zona no creo que salte ningún Slowbro, ni a Slowking, ni nada por el estilo. Vamos a matar a esta. Bueno, a matar a derrotar. A ver. Camarera. Camarerita. Indede. Indyidi. Tajumbrío. Me da igual, tío. Nivel 23. No me va a hacer na. Haz un Marry. Creo que no lo tengo, ¿eh? Palpe crítico, que no hace falta. Gulping. No me hace falta. Cambiar. La evolución de este... Creo que no, ¿eh? Creo que es otro que tengo que... Tal. Vale. Vale. Venga, ya. Caramelo L. Por la cara. A ver. Vamos a ver dónde estoy en el mapa. Uf, estoy aún muy abajo. Creo que voy a volar aquí. Porque es que no me salen Pokémon tampoco muy interesantes. Entonces... Entonces... Me... Pudiese salir Electros o algo así. En agua. No me estoy encontrando apenas... Luchadores. Veo mucho acantilado. No sé si podré subir en algún momento. De meridional ya Oriental. ¿Qué tal? Sheldr aquí solo. Un Magikarp. Alguna islita o algo así. Mierda. No quiero Magikarp. Es que ni me molesto. Aquí de agua... ¿Qué te puede salir? Hombre. ¿Toxel? No, no es Toxel. Es... Este lo tengo. La evolución seguro que no. Pero este... Sé que me ha salido... Pero no sé si lo llegué a capturar. No. Pues mira. Mareani. Vente conmigo. Una Velozbola. Bueno, no debería usar Velozbola. Pero bueno. No hace falta, creo. No es tan mal. Es que... Sé que me había salido, pero como fue en un capitulito de estos que digo... Estaba con... Con Carlos y con Vela. Tengo que verlo de Florges. Si evoluciona con piedra. Mira, vamos a eso de ahí. Que esta parte de aquí parece que no tal. A ese faro que no he subido. Aquí hay algo interesante. Esto es ya nada. Mata a todos esos. Ganamos algo de experiencia. A coger esto. Voto planta. Otro en Marján. Zinc. Vamos a bajar aquí. Que veo... Bolitronkis. Vinagri. Vinagritou. Voto agua. Hay algo aquí abajo. Puede ser de interés. No lo veo. No. Va. Pues vamos a luchar contra este. Beluza. Este tampoco sé si evoluciona. Lo tengo. Pero no sé si evoluciona. Vale. Va a tu casa. Debilitado. Vale. Podría salirme ya la evolución, tío. Mira, ahí hay un... Era cristalizado. Hiper rayo. Ya me había salido, creo. Voy a venir aquí. Voy a venir aquí a por esto. Voto agua, voto fuego. El tera cristalizado. Está ahí. Que debe ser una incursión, ¿no? Más que un Pokémon. No. Va a ser un Pokémon. Uh, mira. Estaba pidiendo la evolución. Mira qué me aparece. Pues tómalo. Ah, pero no es la evolución. Sí, sí. Es la evolución, ¿no? No es... Merian. Ya sé que no es Merian, pero bueno. A mí me gusta llamarlo bien. No sé cómo es el nombre de la evolución. Debería saberlo. Toxapex. Vale. ¿Qué evolución? ¿Qué? No sé. ¿Qué es? ¿Es el símbolo de normal? Alpe crítico. Ya está. Para capturar. Me faltan un par de Pokémon de los nuevos. Que aparte ni han luchado contra ellos. Que me han salido en el mapa, pero no los he llegado a poder capturar. A ver. Vale, pues mira. Una evolución ya hecha. Aparección de estos masivos. No quiero. Registrado. Aparte nunca lo había visto. Vamos a guardar. Vale. Cuerno certero. Cuerno certero. Voy a coger esto. Pepita. Y aquí había algo más. Un Grimmy Hole. ¿Aquí qué Pokémon me pueden salir? Nada interesante. Vamos a ver. Vamos a volar aquí. Voy a ir a la torre. Y lo dejo. Y de la torre voy al dominante. Ah, mira. Los pajaritos también hay gris. Pero no lo he visto, creo. Nunca. El gris. Turun, 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 turun. A ver, vamos a ver. 272, ¿eh? Nada más. Una piedra alba. Vamos a marcar el destino. Porque creo que no voy en la dirección correcta. ¿Qué Pokémon me pueden...? Tauros... Te tengo, ¿no? Yo creo que sí. Me faltan las versiones... De fuego y tal. Pero bueno. Nada. Que no puedo hacer otro día. Magnamite. Te tengo. Así que me das un poquito igual. Este tampoco. Lo tengo. A roly coli y tal. Viento y hielo. ¿Cuántas casas estoy buscando? A ver, ¿este qué? De una metrópoli moderna. Al lado, mi corazón de montañero de emoción. He visto un ronto mientras subí hacia aquí, pero... Uno es real. Uno de esos de móviles. Vale. Me parece correcto. Vamos a guardar. Y lo dejo por aquí. Voy a ir ya al dominante. Vale. Voy a ir haciéndome un favorcito. Esto por aquí. Total no. Hombre, hay alguien. Y no me ha escrito. O eso aparenta aquí en el... No me ha dicho nada. Ah, se supone que hay dos personas. No sé. Esto no sé cómo se ve. Vale. Vamos a ver esto. Esto ya está. Voy a ir poniendo este. O ya me pelearé. Este. 38. 39. 49. Y... 40. 21. 21. 21. 21. Veintidós y veintitrés. Vale, pues me voy a meter, me monto en Miraidon. Salto aquí, vamos a volar, a ver si llego a esto. No llego, por dudar. Creo que la culpa ha sido mía ahí, ¿eh? Algún Pokémon interesante, un Barrel, un Magnamite. ¿Aquí me puede salir algo interesante? Hombre, la evolución de lechón, no sé si lo tengo. Tengo otro Cíclicar. Aquí no he subido, así que cualquier cosa. Ya ni me esfuerzo. Este yo creo que lo tengo, ¿no? Sí que te tengo, ¿verdad? Sí. Dan esto de aquí del medio. ¿Qué ha sido eso? Ah, Marril, simpático. Gracias por no atacarme. Dunsparce. ¿Qué me puede salir aquí? No. Un Dungus de estos no me interesa. Ese ya lo tengo. Miaoz, creo que no te tengo. Ni a ti ni a Persian. Creo que pasé de vosotros cuando me salisteis. Ah, no. Pues a ti te tengo. A ti te tengo. Pues a Persian sí que yo diría que no, ¿eh? Que no sé si sale. Oye, yo creo que el... Cíclicar, nada. Rocky D, el... Rocky D yo creo que sí que lo tengo. La evolución creo que no. Ni a Corbinate. Rocky D lo tengo. No, mierda, Marril. Y de tipo tal... A ver, ¿este lo tengo? Me falta... Y Poudon, que sé que me he quedado en el desierto. Corbis Quire, ¿te tengo? Sí, te tengo. La evolución de ahí abajo, creo que... Bueno, creo no. Confirmo que no. Rolly Colly. No te tengo. Así que vamos a capturarte. Una Ultra del tirón. Hipopotas lo llega a capturar. Hipopotas yo creo que sí, pero el que no tengo es a Hipopotas. Rolly Colly. Registrado. No quiero... Ni Mote ni nada. Tudogudo. Tudogudo. También pasé de él cuando me salió en su momento. Puerpoción. Me salen Rolly Collies aquí, pero... Vamos a ir un momento aquí abajo a coger esto. No quise entrar en esta zona porque preferí ir a... Esto ya es la evolución, diría yo. Creo que esto ya es la evolución. No, no es la evolución. Paso de ti. Mierda, Rufflet. Amigo. Ya te tengo, ¿no? Sí. A ver, a todo esto... Vamos a marcarnos a dónde vamos. Voltor. Ni sabía que aquí había Voltor. A ver, Rufflet. ¿No os has pesado? Una mini vuelta, ¿vale? Mira. Voltorcito. Ni sabía que había Voltor en este juego. Tengo que decirlo. Uno, dos, tres... ¡No! Bueno, mala suerte que tengo a que me hace una autodestrucción o algo así. Venga. Registrado. Vale, perfecto. Hay un entrenador, pero he visto esto. Vamos a lanzar este por aquí. Que vaya cogiendo algo de farmeo. Ninguno es la evolución, tío. Es que no sé si lo diferenciaría. Ya tengo a Growlithe. Voy a hacer muchos objetos en este juego. Muy bien. Vamos a... Antes de liarla, vamos a este. Y venga, voy a ir a por el dominante. A ver si me da una nueva habilidad. Mira, estás autoexplotando a aquel Voltor de ahí. Hariyama. Hola, Hariyama. Hasta luego, Hariyama. Venga, voy a ir directamente. ¿No has tenido piedad? Pues claro que no, amigo. Voy a ir a donde quiero ir. Venga. Un poco de suerte. Me dan otra habilidad que me ayude a hacer escalada o algo así. Vale. Tengo que subir por allí, por la derecha. Este lo tengo. El que no tengo es la evolución. Diría. Entrenadora. Pues vamos a enfrentarnos a ella. Mira, veo allí un objeto. Wopper. A ver, no tengo... Vamos a hacerlo en cuchillada. Tío, qué pesados con el envenenamiento de marras. Venga, ya. 1440. Ya te tengo. Ahí, ahí, arriba. Mira, piedra fuego. A ver qué ataque es. Avalancha. Oye, pues ha merecido la pena el venir hasta aquí. Objeto. Objeto. El Pokémon es... Ah, y te vas. Bajo para verte y te vas. Qué estupendo y maravilloso es este juego, tío. Y no me vuelve a aparecer por la cara. Pues vale. Os dejo aquí un regalito. Acá suave. Acá suave. Tres. Cuatro. Cinco. Un Pokémon que no te da ningún go. Es que hay mogollón de objetos aquí, de repente, tío. ¿Cómo no los voy a dejar pasar? No. No me la puedes liar de malas maneras, eh. La bola. Uno. Dos. No. Corko. Puliméntame esta. Voy a pasar de ti, eh. Tío, cuántas llevo. Unos minutos de grabación. Nah, mira. Pulimento. Voy a darle una cuchillada. Si resiste, pues bien. Y si no, pues... Ya lo intentaré en otro momento. O lo que sea. Uf, aguanta. Crítico. No te hagas daño a ti mismo, eh. No te voy a dar un restaurador a todo antes del dominante, eh. Enmascarada. Vale. a fuego registrado aparte, nunca tío, vete por ahí no te quiero ahora carga tóxica super bola un pauniar, ya te tengo y a visar también que lo capture revivir, ya me contarás por qué leches pones un revivir ahí arriba aquí tiene que haber un objeto un hueso raro ya ves tú un hueso raro a ver masculino rojo me da igual no sé si la evolución de Chetler que ahora no me acuerdo cómo se llama un poco muñeco raíz de energía algún objeto más por aquí esto veo el Grimmy Hall allí al fondo más otro objeto más una moneda a ver si sigo el río es una cascada lo que me encuentro vamos dirección a esto voy a darle a guardar son muy pesados con el guardar la verdad que sí pero ya se me ha graseado un par de veces y una de ellas había hecho bastantes cositas entonces como que no me interesa el el liarla no sé si es entrenador o no pero hay un tío operario biel ya te tengo amigo menos carada hazlo este floral perfecto un golpe criticazo y creo que ya toca ¿no? ¿será donde la cueva está? ¿no es donde la cueva está? es bastante más lejos estoy pensando que estaba al lado y al lado está mis pelotas ¿cómo se llamaba? Damián iba a decir Gabriel en estas minas habita un Pokémon dominante conocido como el excavador de acero si no me equivoco ah vale pues mira el Pokémon tipo fuego según dice no solo es un enorme sino también tremendamente alargado tendría un Onix un Stilix Stilix sería ¿no? tendría que ser fácil dar con él si de veras es tan grande como ¿y dónde se ocultará? ¿será que es rápido y escurridizo? quizá puedas usar la montura para dar caza cogemos este objeto una piedra a fuego así por la cara vamos a darle te voy a demostrar los robustos que son los no me mola pues voy a poner al otro al de fuego las primeras porque ahora encima tengo tengo a este envenenado que no mola eh está humbrío terminó el combate contra Cristian no tendré que meterme no tendré que meterme en las cuevas ¿no? vale pues si no voy a necesitar a a este lo no le doy el restaurar todo no gasto el objeto ¿que voy sobrado? sí ¿tengo de sobra? seguramente o antivenenos nada Dugtrio no ya te tengo así que déjame tranquilo y yo no te he molestado objetos de repente Pokémon de perrente Trueno Super Bowl no este voy a comprobar si lo tengo yo diría que sí del otro del desierto si lo tengo a Selicobra sí me falta a Sandaconda no me voy a meter ahí abajo por las cuevitas yo creo que ahí no hace falta qué guay a ver este esta que me tiene a ver Lorena Snobber pues me la tengo algo fuego para ti Snobber que es un poco 4 llamado Llamarada Lanza Llamas no Llamarada perdón no haber debilitado así que fuera no pega mucho Snobber en este paraje la verdad pero bueno ellos sabrán lo que hacen 700 para eso no me enfrento a ti ¿eh? ¿Pierra Diglett? Meowth estos ya los tengo ¡ay! hay un Meowth ahí que no le reconocía iba rápido aún encima nada pues si no hay nada más que ver de objetos está la torre pero voy a pasar para ir a a ella calor calor ah vale no es que tengo que ir ahí bueno pues me voy a enfrentar a este y me subo de hecho me subo primero a la torre y ahora hago esto a ver mitad de arena cari llama ahí abajo perfecto y no hay un Griming Haul, ah, vale no voy a ayudar al Griming Haul, ya me estaba poniendo yo nervioso vale, Griming Haul superame esta y no hay un Griming Haul Vamos a guardar, vamos a enfrentarnos a este y ya vamos a por el gusano ese de acero, no, por la cabeza no sé si será a lo mejor un Ekans, pero Ekans tipo acero no sé. Piquetune, chaval, Piquetune me das la risa, vale, pues nada, cantautora Mariona, no sé qué tipo de personas nos toman y casamos en España, cantautores, si supuestamente está basado en la cañita. A ver qué Pokémon es. No sé qué Pokémon es. Parece bastante sonriente, este Pokémon es nuevo, ¿no? Yo este creo que no lo conozco. Orth, Orthogon, yo este no lo conozco. Excavador de acero, lanzallamas. A ver si le he matado de una. Un poco desactualizada, pues perfecto. A donde estábamos antes, básicamente. Antes ha empezado a comer algo. Aparece el Damián, pasa el rinconado del Pokémon dominante. Así que ese excavador de acero es larguísimo. Es posible que los nutrientes de la especie que le confieran un poder tremendo. Será mejor que aunemos fuerzas. Presidente. A ver. Eh... Tracristal... Esto... Y ya está. Venga. Da igual lo grandes que sean los obstáculos de Skull. Dío... No lo tengo... No lo tengo. pues ya está debilitado hemos derrotado a Ord Worm nada, mucha experiencia que digamos pero bueno algo es algo muy bien hecho Milú estar fijado en el Pokémon no esperaba que tuviese una carilla tan redonda y graciosa la especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro supongo aprovechemos por investigar antes de que vuelva hay que volver a los sitios este por ejemplo hay que registrarlo en la Pokédex a ver la especie donde está tiene que estar aquí no sé si se puede venir y coger nosotros para nuestros bocatas esas especies la verdad especie de alma estamos hacia 27 culta salada perfecto ha sido bastante rápido este por eso también me entretuve pude haber hecho comprobemos que tiene la esculta sirve para aliviar el dolor de y el entuce entumecimiento de los pies y manos también viene de perlas para tratar la artrofia muscular según parece vale muy bien al final se ha dicho lo tuyo amigo un poquito de esto por aquí un poquito de esto por aquí un poquito de esto por aquí un poquito de esto tachín 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 toma uno de mis ricos bocadillos para que con temple su bonito y ahí caballón entonces cómo está grabadora de acero senda legendaria vale solo nos quedará una no recuerdo dónde está y ahora se lo damos al miraidon que yo no sé por qué no ya está para ti vale que tenía hambre pues miraidon lo mismo le damos el bocada entero nosotros no le partimos un trocito a ver qué aprende ahora ahora puede saltar más alto va recuperando facultades perfecto ahora queda volver a su forma combate right básicamente parece estar bien sí sí lo parece quizá no pueda adoptar su forma original debido a una especie de bloqueo mental ¿a qué te refieres? es algo que leí una vez en un libro ya sabes como un trauma cuando pasa algo horrible te deja marcado no sé a lo mejor lo pasó fatal en un combate y desde entonces le tiene pánico a combatir bueno no te preocupes estoy seguro de que nuestros compañeros se recuperarán del todo ¿te encuentras mejor? mavos tif ha tenido efecto la especie tif perdona chico supongo que no no tendrás un cambio drástico con cada una de ellas vaya bien hecho eso bien hecho sabes no todo va a ser gloria llegar y decir venga tal imagino que inmediato efectivamente no te preocupes todo irá bien tanto Milu como yo estamos aquí para cuidarte seguro que es la mejor de todas vale eso espero seguro que sí o no bueno Milu estamos a nada de terminar la aventura por la última especie que no de caiga la cosa pepepepepecom bambambam bambambam bambambambam aún más alto cuando pulses el botón mientras vas montado en él mantén pulsado el botón para saltar más alto que de costumbre pulsarlo brevemente para dar un salto más pequeño vale ten cuidado con mi reidón cuento contigo vale perfecto a que me puede salir de normal el pokémon este pues si me puede salir vale pero tengo que ir tranquilito a ver vale es que este nunca me había salido o nunca me había fijado en él vamos a decirlo bien no porque en el último te sales antiaéreo perro del infierno postezo vale por eso me decía carlos que no merecía la pena solo venir a por el otro a por el del desierto que no lo hay vale pues vamos a darle ya voy a darle una super yo creo que es suficiente debería ser no tío se escapa cabeza de hierro es curioso que me afecte el cabeza de hierro y no me afecte un cabeza normal tío vale vamos a lanzarlo a una ultra a ver si se quiere capturar y esto que cuando quedó no tío en serio ultra bola estás dormido amigo tío como me repatean estas cosas una ultra bola con el tío dormido aunque no te haya sacado nada de vida te tienes que venir conmigo honorable venga ya chaval se ha despertado es que que puedo usar contra este es que cualquier cosa le saco 50 niveles tío ay que pesado chaval tengo turno ball tengo turno ball vamos a darle un turno ball muy pesado eh ocaso ball estamos de noche vale ocaso ball si ocaso ball es otro que tengo que coger eh que son buenas registrado el napokedex pokemon lombriz y lo dejo por aquí básicamente ya tengo también a este mira spiritul no se como se consigue en este juego la verdad pues nada chicos espero que el video se haya gustado os haya servido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me lo recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero que os lo encontré en el siguiente video no me falléis vale vale vamos a ver donde le eches vale de aquí vamos a ir aquí pueblo mestura hola chavales que tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con pokemon escarlata estoy aquí ya he volado a pueblo mestura porque voy a hacer el último dominante va a ser algo espero que rapidito porque es bastante tarde y hoy me quiero acostar antes que en los últimos días mañana tengo lío y nada vamos a ver este que no he combatido contra muchos en esta zona vale no he llegado a marcar el dominante persian y electro perfecto es un dragón va pero me da un poquito igual ese ya lo tengo de denne diría que de denne lo tengo pero no tengo esa persian ¿verdad? efectivo y wonder efectivamente y a sudogudo que lo veo ahí detrás tampoco lo tengo uno capturado perfecto también hago por tres ahora te voy a terminar el día de hoy con unos 300 registros de pokédex en total no lo me da espantísimo mierda tío ya tengo a comala que me dio bastante por saco para capturarlo ¿por qué el sudogudo se fue de esa manera? ¿y a dónde se fue? cobarde mira yo el teón no te tengo y va a ir por el otro he visto un entrenador allí vamos a lanzarle una era de estas va a fallar porque todos los y son complicados de capturar da igual el nivel que tengan pil misil menos mal que no tengamos carada de primero cinco veces para hacerlo más largo todavía cinco bueno quedan tres ultra ball uno dos que rabia me das y paralizado pues voy a ir a curar así que y ya y solo me falta glation de los ibis solo me falta glation vale ah no glation no leafeon disculpadme en el alma me pareció ver un entrenador aquí sí efectivamente es un fungus y hay algunos que me cuesta reconocerlos sudogudo teracristal pero primero voy a bueno parecía teracristal vamos a decirlo vamos a ver a este a saludarle enseñarle mis respetos gregorio camarero vermite pues toma un lanzallamas vas a ser más rápido porque estoy paralizado y sales nivel 30 sigo siendo más rápido hasta luego lucas hay un tropius que ya lo tengo y un sudogudo no sé si tengo que ir agachado para sudogudo venga 2700 por si agachado le lanzo así y y y y y y y y me los bola 1 2 3 vale registro hecho una buena tarde de registros no sé bien 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 ah no tengo a Sarina pensé que ya la tenía bueno claro si no se puede capturar no la tengo a ver no me quiero entretener mucho pero es que me llaman los objetos creo que el grandullón de esos es el gridente creo que lo tengo la de 100% la tengo es a este diría yo y la pruebo vamos a verlo ahora brilum 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 1 2 3 perfecto y no sé si tengo la pre no lo sé desactualizada romis no sé si lo tengo creo que no diría que no me la jugaría que no a ver me la jugaría bien porque ni lo he visto y petilit petilit que yo creo que he tenido ocasión tampoco lo tengo ya verás el otro entró a la primera y este me va a dar por saco pues tengo esa suerte pues no se aportan bien los dos oye pues dos registros más dos registros más mira guardamos y voy a ver el grident yo creo que el grident lo tengo pero no me cuesta nada comprobar ¿no? grident te tengo si te tengo me he ido a curar soy un desgraciado me he ido a ser electro vamos a lanzar aquí que vaya cogiendo experiencia hay mucho pokémon al que debilitar ¿qué hacen Sudogudo y Tropius? ¿habéis visto esa esternita? esto lo tengo ¿verdad? yo diría que sí que me costó también en su momento no tengo magos pues nada velozbola perfecto pues otro más otro más no hay nada como ir por zonas que no has visitado tío pokémon jefazo ojito me encanta jugar con los niños vale tengo no tío no me des por saco esos tengo los dos tengo a Starly que lo comprobé antes pero este labia esta labia te tengo sí bueno voy a no sé si le he dado ya a guardar pero quiero darle a guardar eh llego ahí volando se nota que salta más alto ¿qué pokémon es este? este es nuevo ¿no? esta es un guiri pero nivel 51 ¿por qué de perrente me sale uno nivel 51? si estaban saliendo de nivel 30 por cruzar un rito no entiendo nada tío no entiendo nada esto del juego tan complicado era llegar a esta zona sin todos los anteriores pues mira va a ser este al que me enfrente pues va a ser el siguiente porque y Beluza parece que tiene una Evo Flor Hesh Pokémon ¿cómo evoluciona? piedra día vale pues vamos a darle ya la piedra día y me lo quito de aquí del medio las piedras aquí roca semilla piedra día no tengo piedras día si tengo piedras día usamos piedra día en este y me lo quito de acá evolucionando pim pam pim pam pim pam no me he entretenido tanto llevo 12 minutos de vídeo lo sé pues este sale porque lo he visto pero no he llegado a enfrentarme con él pero debe salir ricos a brevas vale vale vamos a cajas a ver aplin también sería interesante ya no estamos hasta nivel 15 pero vamos a poner al nuevo al dragón nuevo este que aparte me voy a enfrentar ahora con con el mismo este movemos por flor está a nivel 51 tío tienes que evolucionar en nada tatsugiri vamos a buscar tatsugiri tatsugiri evolución no tiene evolución evolución en ningún pokémon me cago en todo tío vaya fail me acabas de hacer vale esos son evolucionados pues vamos a darle a esligu ¿no? que evolucione directamente aquí sí que me pueden salir entonces slow bros y slow king este esta tsugiri también y porque me sale en amarillo y no me pones solo naranja me acaba de salir un shiny y no me no me estoy creyendo ¿o qué? ah puede salir en amarillo rosa o rojo vale disculpad disculpad dragón agua y el rojo era solo dragón buenas minu según parece el dragón engañoso se encuentra en este lago aunque nadie ha llegado a visitarlo jamás como serás seguro que tiene una apariencia temible esto de no tener ni idea del aspecto que tiene va a complicar la cosa bastante todo sería mucho más fácil si lo anunciase gritando a los cuatro vientos vale veo ahí una entrenadora vamos a poner a mouse carada de primeras coger esto una ultra bola veo varios entrenadores así que vamos a matar a este punto very first point en mi hold te mato y me das unas cuantas monedas quiero ver cuantas tengo tío debo de tener ya unos cuantos cientos dos entrenadores un combate que pongan esta apariencia de entrenador es un poco vergonzoso de estudiante me refiero de entrenador no sé debo ser yo raro pero a mi me lo parece nivel 53 al final el cuacuabal se me queda atrás de nivel en comparación con estos porque los estoy usando no pues me interesa los estoy utilizando más el otro por el bostezo para dormir y capturar bien no me mato brillo mágico joder macho lo mismo vale golpe crítico pues no sé es tipo dragón pero si uno es tipo agua bien porque con este voy bien tengo carantoña de todas maneras y hay otro entrenador aquí ¿no? bueno estoy me lo he fumado yo juraría haber visto otro entrenador aquí os lo prometo os lo prometo toxic row slow bro mira hay otro pero no donde yo pensaba toxic row no lo tengo y creo que la pruebo tampoco así que están los dos aquí voy a primero a por toxic row no tío no 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 me la li es puyo nociva ya seré super eficaz voy a darle esto no lo mata sale el otro en turno recuperado un bostezo un bostezo y con algún no tendré yo creo que no sería raro no tenerlo pero tiene pinta de que no no me suena haberlo usado nunca eh capturado nunca no está en amarillo allí no he visto el he visto el rojo y el amarillo me falta el azul vale capturado vamos a ver hay que fijarse ragun no tengo acro vamos a hacer revivir máximo vamos a hacer revivir a este a este a este y cura total a este dragun tú no me la rías vale tú ser mi amigo o a nivel 53 también bien 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 Vale. No he visto ningún eslobro, eh. Gengarito bonito, toma tajo humbrio. Me viene bien, me da bastante experiencia un Gengar. Y barrasqueda no, me quedo con este, le hago un truquito. Braviary. Braviary. Uff. Creo que no voy a jugar con este. Porque con este... Este me lo voy a jugar con este. Oye, está en nivel 55. Dragapull. ¿A qué nivel evolucionas? Dragapull. Nivel 60. Su madre. Eh... Voy a hacerle el lanzallamas. No le mata, eh. Carro humbría. Buah. Lanza llamas y fuera. No me voy a arriesgar. Que se recupere o cualquier cosa. El 71. No hay más entrenadores, ¿verdad? Antes me fumé un petardín. Pensando que había. Son flores. No ha sonado, eh. Bronzong. No sé si lo tengo. ¿Lo tengo? Sí. Dejo un brío. Y fuera. Vale. Minuto 25. Espero no tardar mucho, eh. Ya voy directo a por esto. Hay dos... Una incursión que era de tipo dragón. Y aquí hay un... Pokémon. Va, pero no lo voy a hacer. Una balug. No sé si tengo a este. Soy gilipollas. Me quiero ir pronto a la cama y me entretengo, tío. Porque aún tengo que enfrentarme a este. Tipo hielo. No jodas, tipo hielo. Eso es tipo hielo. Vamos a sacar a este. Y me voy a dejar de tonterías. Aparte ya lo tengo. Es que ya lo tengo. ¿Puedo huir? Va. Va. Me va a dar experiencia. Va. Lo voy a matar. Porque ya lo tengo. Un nivel 55. Se quema. Venga. Venga, quita la etera. Y ahora me hagas algo de agua y te... se resienten las quemaduras no debería hacer esto pero lo voy a hacer porque me llega a hacer un surf o algo me mata este justo antes de tal no me apetece hacer un picnic me daría la mala un poquito no lo voy a negar tipo eléctrico amarillo azul vamos a guardar porque aquí debería estar esto y como se activa hay la taxi cago en la mar no tengo al otro de primeras tengo que sacar a este y hasta he tocado y un cooperatia que es un buen pokemon para golpearte y quitarte media vida para antonio uff que suerte que suerte acabo de tener y en el prematón efectivamente estoy donde tengo que estar no tendré que darle a este de aquí en concreto es un agua fresca que no me dejaba coger entiendo que es este esto es lo que activa esto es lo que activa no entiendo nada no entiendo nada eso es lo que no Voy a tener que enfrentarme a todos. Tiene pinta de que me voy a tener que enfrentar a todos, ¿eh? Hueso dragón. Efectivamente, me tengo que enfrentar a todos, más de esta isla. Y si los intento capturar, ¿me va a decir algo? ¿Está atrapado? ¿Está atrapado? Hago un agua. Hago un agua. Hago un agua. Recta. O sea, estoy un poco confuso. Se capturan enseguida, no te ponen ningún problema. Es que me interesa más capturarlos que tal para no gastar ataques, no vaya a ser. Que me enfrente contra un gigantón y de repente no... Tal. No se ha querido. Legado. ¿Qué hace esto? ¡Ay, la madre que te parió! Pues anda que no hay, tío. Qué pesadilla. No quiero gastar ataques. Prefiero gastar velozbolas. Pero bueno, ya me ha salido uno. Por ahora estoy cogiendo todo, solo uno se ha salido de tal. Y fue naranja. ¿Será que en los naranjas no puedo? Me sorprende que sea esto, tío. Viendo como fueron los otros, pero... No seré yo quien critique esto, pero han hecho algo distinto. Forma curvada. Tengo ya uno de cada. Encontrando. No, por aquí está... Oye, ¿se reproduce, no, qué? Juraría que se re... Cuéntame. 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 Uma.υa. p.C. frontline. Pero tiene pinta que es lo que tengo que hacer, ¿eh? Ya tengo uno de cada, ¿sabes? Y ya tengo más de los que... ¿Qué es aquel yo negro? Oye, macho, justo... Buah, se ha quedado bugueado esto. Va a ser este. ¡Ay, la madre del cordero! ¡Ay, la madre del cordero! Eh... Tondoso. Tienes pinta de agua. Voy a hacerte esto. Hay la madre del cordero, yo capturando y matando. ¿Qué? Tienes que es aquí, pero vamos a marcarlo. Avalujo y tal, ya lo tengo. Ese también. Ya os tengo a todos. Está aquí abajo. ¡Ah, no! Una velozbola. Aguacola. 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 Vamos a echarle una ultra. Vale. Perfecto. Capturado. Nuevo registro. Enfado. Enfado no lo quiero. No sé para qué Pokémon es, pero no. Ya está. Gran Siluro. ¿Evolución de quién es esto? ¿O es uno solo así, sin más? Uno sin más, eh. Beluza no tiene tal, sino que es un Pokémon solo. Vale. Vamos directamente a esto. Y ahora al Damián. MTA y S. Has dado con el Pokémon dominante. ¿Qué? ¿Qué es ese dragón engañoso? Un dragón enorme. Pero si es un pez. ¿Cómo que dragón? No, dragón es el otro, ¿no? ¿Eh? El Grandujón se ha tragado el Pokémon Susi. Esto es lo que se llama cadena alimentaria. Vamos a hacerle traer al cristal de esto. Y a tomar vientos. Vamos a hacerle traer al dragón, ¿no? Dragón engañoso. No nos pilló, tío. Lo he visto bastante. Mola. He ido a cocina. pues le da un sushi queda solo dos ataques con este ahora uno vale pasado perfecto y ya lo tengo capturado así que genial y no me he fijado cuál es el este bien hecho milu ahora vamos a conseguir la especie oculta pero bueno no se lo había comido al pokémon dominante vale ahora nos toca contra este vale esto mola porque cambian un poco cambian un poco esto super eficaz no lo he quitado tan rápido agua lodosa a los dos látigo pero que haces con látigo nivel 55 el de el damián este ahora sí ah bueno porque le hizo el látigo antes mejor la defensa pero aún así sí así se hace milu que nos lo hubiera dicho que el dominante era en realidad el pokémon aunado aunando fuerzas vale pequeñejo salió de aquí dentro lo que tiene que significar que la especie oculta debe estar aquí vale un poquito esta vez un poquito esta vez la especie oculta picante bien que tiene que decirnos el libro la especie oculta picante a acelerar el metabolismo parece que se mejora la circulación y ayuda a eliminar el todo tipo de toxinas mediante el sudor no perdamos ni un momento a cocinar se ha dicho un poquito de esto un poquito de ya tacham ahora ya está bocadillo jurará tal bocadillo está mucho mejor dragón engañoso derrotado dragón engañoso derrotado asusto rápido al final llevo 47 minutos algo que tenía que haber tardado mucho menos mira idon se lo damos técnico de desplazamiento ahora puede escalar vale poco ya verás que bien te sienta tanto tú como yo nos hemos esforzado mucho cuando estés bien jugaremos con tu pelota tanto Milu que bien no sé ni leer como en los viejos tiempos de acuerdas ponte bueno pronto es lo único que pido don a ver no te me bugues ahora amigo magostiv estoy muy orgulloso de ti mira mira ya se mueve chico pif 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 sí, yo también me he anegrado qué bonito bueno no está mal esta historia esta historia la verdad es que parece un poco chorra pero bueno está bien hacer de todo por conseguir curar a una persona está bien no tom 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 a mí lo soy tiro mi parece que Mirai Don ha recubrado todas sus técnicas originales a excepción de su capacidad de combatir ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras vas montado en él si pulsas B va a saltar contra un muro Mirai Don se va a agarrar a él y podrás escalarlo palanca izquierda vale si por encima querrás llevarte todos los méritos Sabo también estás ahí llevaba tiempo intentando ponerme en contacto contigo al fin y al cabo eres el único que puede acceder a mi laboratorio perdona hazme el favor y lleva a Milu al laboratorio del faro del sendero de de Caiz y pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis ahí vale pues vamos a ir a eso vale se va a quedar largo el vídeo pero bueno siempre ocupo ocupado con tus investigaciones sin tiempo para pasarse por casa hacía tiempos que no oía su voz y ahora tiene la cara de pedirme que haga de recadero tiene que ser una broma pero supongo que Mirai Don y tú queréis ir en fin me hierve la sangre pero pondré de mi parte y os llevaré al laboratorio el laboratorio está en el faro del sendero de Caiz ya sabes de dónde nos conocimos vamos allá antes de que cambie de opinión era él de verdad hombre pues claro esto sí que lo hemos hecho en el orden adecuado yo creo mira ahí hay un slow bro he curado a los pokémon eh no me deja girar no achete el no sal de ahí venga rápido bien otro registro más oye que contento ya volveré vamos a terminar esta historia que no me pase como uno del equipo star no quiero ponerle esto no quiero pesado pues un truquito floral te vas a llevar por pesado vale estas plumas aquí uff es que no tengo azumarril vamos a huir voy a hacer rápido el azumarril este era cristal pero es que no lo tengo tío el cristal ay de hada me cago en su madre poco eficaz vale voy a hacer esto por tratar de ir más rápido dentro de quien no lo es uff a durante a tengan tu de en la en Vale, pues ahora vamos a lanzarle una ultra que creo que va a ser lo mejor Y capturado Perfecto Ahí está Estoy haciendo mis cositas Y ahí estamos, perfecto Perfecto Vale, vamos a coger esto y darle a guardar No quiero No quiero, no quiero, no quiero Mira, ya vendré Mis magios Siempre me ponen mis magios pero nunca me aparecen mis magios Mira, aquí tengo la liga Pokémon Y vamos a volar aquí ya que puedo volar directamente No Volar aquí Directamente y vamos a terminar esto Has llegado ¿Y dónde está el tío? Vamos a intentar Vale, tenía que salir para volver a entrar ¿Cómo has llegado antes que yo? Pues volando Bueno, da igual Este es el laboratorio Cuando era pequeña Venía aquí a jugar todo el tiempo Me pregunto ¿Para qué nos habrá pedido que vengamos aquí? Voy a abrir Todos dicen que mi padre es un genio que su talento como profesor no tiene rival Lo cierto es que como padre deja mucho que desear Siempre trabajando siempre ausente en casa y en mi vida ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi padre jugando conmigo? Cero Sé lo único que ha estado a las duras y a las maduras ha sido Mabostiv Está abierto Venga, entremos Terminemos con esto lo antes posible Gracias Pues esta cien neumáticas se me han currado bien Tengo que pediros un favor Ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero en el foso de Paldea Llevo mucho tiempo estudiando los extraños Pokémon de aquí abajo Pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor necesito vuestra ayuda La última fase Me hace falta un objeto que se encuentre en algún lugar del laboratorio El libro Púrpura Espera ¿Te refieres a este libro? En efecto De modo que lo tenías tú también Eso facilita aún más las cosas Quiero que traigáis el libro Púrpura a las profundidades del área cero os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida Os advierto no obstante de que la zona cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por Pokémon muy agresivos Es posible que en esta medición requiera más de dos personas ¿Os animáis a reunir más aliados antes de partir? ¿Gente de vuestra confianza? En las profundidades del área cero os aguarda un desafío sin parangón Área cero No me gusta un pelo Allí es justamente donde Mamos Mavostiv sufrió aquel incidente en el más profundo del foso Sinceramente preferiría no volver a poner un pie en ese sitio pero dime ¿Tú quieres ir? Puede que allí encontremos nuestro tesoro Nuestro tesoro Allí nos quitaríamos el proyecto extracurricular de encima supongo Puedo dejar que mi amigo vaya solo a un sitio tan peligroso Está bien Vayamos juntos Cuando veo a mi padre pienso soltarle todo lo que llevo dentro Venga Milu salgamos de aquí Tengo que marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al área cero Bueno más bien será a ver si estoy preparado No fastidies ahora me toca compartir contar y al final llevo una hora de capítulo Vale pues lo dejo para mañana lo dejo para mañana al combatir con este tío Así que nada espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados a este punto os lo espero como recomendáis a vuestros amigos o si más a vuestros enemigos espero que os haya gustado en el siguiente vídeo No lo falléis